Llegan los cantitos y el humor Llegó Clemente Cargue todo y venga volando Ya está retumbando su televisor Lamentable público Por fin llegó el momento que todos los argentinos del mundo Estábamos esperando Todo el planeta se rinde ante el mayor espectáculo deportivo del mundo La espera terminó muchachos Se viene el Mundial de Fútbol Catarro 2022 Por fin llegó el Mundial Mundial, Mundial El show va a comenzar Ya llegó, ya llegó Veremos en acción Acción, acción A los futbolistas La junta se va a preparar La selección Para salir campeón El Mundial, el Mundial Ya empieza el Mundial Mundial, Mundial Vamos a divertirnos Por fin llegó el Mundial Mundial, Mundial La hinchada va a alentar Ya llegó, ya llegó Y vamos a ver campeón Campeón, campeón A la escaloneta La hinchada ya está acá Para alentar A nuestra selección Selección, selección Y vamos a gritar Gritar, gritar ¡Vamos Argentina! Por fin llegó el Mundial Y nuestra emisora Clemente Satelital Por mi intermedio Va a estar cubriendo Todos los partidos De nuestra selección Recién llegué volando a Qatar Sede del Mundial De este año Casi no me dejan entrar Con la mulatona Pero les mostré Mi credencial De periodista deportivo Y nos dejaron tranquilos Es un país raro Ya hace 3 años Se vinieron de colados En la Copa América A catarse el vino tinto De Venezuela Además Por las altas temperaturas El Mundial No se jugó en junio Como siempre Sino que empieza ahora En noviembre Y termina el 18 de diciembre Con un regalito anticipado De navidad Para selección Que salga campeón Justamente ahora mismo Me encuentro en el estadio Donde pasado mañana Va a ser su debut La selección argentina En el partido De Arabia Saudita Miren que el partido Se transmite en la mañana Temparanito Así que los quiero Todos arriba Pa' presenciar El debut oficial De la escaloneta Así que Señoras y señores Niños y niñas Tengan ustedes Muy buena imagen Aquí otra vez Clemente Pa' seguir los partidos Sanamente Y entre amigos Haremos lo imposible Pa' que los argentinos La pasen un kilo Y dos pancitos Pero a la margen Señores Como decía Carlitos Como el movimiento Se demuestra jugando Juremos Nos vemos En el estadio Por fin llegó el mundial 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 Es hora de festejar Ya llegó Ya llegó El tibu va a tajar Mira 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 que te come De homicid y maría Y de pol En laucha Papu Gómez Julián Marcos Hoy Y todos los demás Van a jugar Que viva el pulvo Sultán Se viene El mundial Pero antes que nada Queremos rendirle Un sentido Homenaje A los países Que quedaron Afuera De este esperado Encuentro Como son muchísimos No nos caben Todas las hinchadas Pero aquí están Estos son Los países Que más lamentan Haber quedado Afuera De esta contienda Y que se han Presentado Al programa A presentar Sus respetos A sus países Respectivos Pasan primero Los tifosi De la Italia Hoy estamos Todos tristes Este año No nos toca Esta vuelta A la Italia Seamos fuori De la copa Este año Los tifosi Tendremos Que ver a boca Porque nos quedamos Fuori Seamos fuori De la copa Y ahora La hinchada De la federación Rusa Los de FIFA Nos han dejado Afuera Todo esto Por culpa De la guerra La hinchada De nuestro clásico Rival Nigeria Que cosa seria Que cosa seria Que esta vuelta Nos quedamos Todo afuera Y por último Nuestros hermanos Latinos En Venezuela Bajón de estar afuera Los bolivianos Abrazamos Abrazamos los peruanos Los colombianos Todos nos lamentamos Y los de Chile Ya están acostumbrados Que bajón Pero Che ¿Por qué Tanta maldad Con Chile? En fin Señoras y señores No se pierdan Próximamente El primer partido De la selección Argentina En fase De grupos Esta vuelta Señores Esta vuelta Le tengo fe A nuestro equipo Apoyemos A la escaloneta Y a nuestros Hermanos De todo el mundo Este año Promete ser distinto Para nuestro Fútbol Argentino Tienen muchos Muchos Papelitos Y alentemos Como nenes Chiquitos Saben bien Que confiamos En ustedes Siempre los Seguimos A todas Partes Y este año Ya no me Caben Sin dudas Que en diciembre Vamos a festejarte Vamos, vamos Argentinas Te veremos Con la copa Vamos, vamos Argentinas Vamos, vamos Que es la hora Hay que ganar El mundial Después Hacemos Una fiesta Que antes De las navidades Festeja La escaloneta Vamos, vamos Selección Vamos, vamos Selección Vamos, vamos Selección Vamos, vamos Vamos, vamos Selección Tiren papelitos Muchachos Y nos vemos Pronto En fase De grupos A levantarse Tempranito Ay, ay, ay Que fiaca Que me da Llegan los cantitos Y el humor Llegó Clemente Largue todo Y venga volando Ya está retumbando Su televisor Y ahora sí Y ahora sí Muchachos Ya empezó El mundial Para la selección Argentina Arriba todo el mundo Para ver nuestro debut En fase de grupos Pero es muy temprano No importa Este partido No nos lo podemos perder Al levantarse Al levantarse Dijo Clemente Mientras prendían Todos la tele Vamos, Argentina Vamos, Selección Medio dormido Dice un bostero Cuando termine Duermo de nuevo Vamos, Argentina Vamos, Selección Así es, muchachos Se viene nuestro primer partido De fase de grupos Del mundial Y nuestro primer rival Es otro vecino De Medio Oriente Arabia Saudita Somos todos hinchas De Arabia Saudita Vamos a ganarle A la Argentina Vamos a ganar puntos Para los octavos Todos preparados Por si clasificamos Mejor clasifiquemos Si no me muero Y nos volvemos a casa Arriba del camello Pero ahora mismo Vamos a alentar Porque este partido Lo vamos a ganar ¡Yi-ha! Pam, padarum, pap, pap Pam, padarum, pap, pam Pam, padarum, pap, pam Pam, paramparam, pap, pam Y si Pa' que las hinchadas Salgan bien Hay que hacerlas A lo latino En fin La verdad que Con Arabia Saudita No sé Con qué nos vamos a encontrar Por ahí son un equipo Medio pelo Al que le ganamos fácilmente Pero también Puede ser Que sean un equipo Tozudo Buenos rivales Que meten goles Así que No hay que confiarse Como en todos los partidos Nunca hay que subestimar Al rival Pero por sobre todas las cosas Hay que salir a ganar Con esa actitud Que caracteriza La escaloneta Nuestros jugadores Aprendieron Muchas cosas De la Copa América Del año pasado En la que salimos campeones A no rendirse A tener actitud Y a nunca dar a nadie Por muerto Jugar limpio Aprovechar las capacidades De cada jugador Y su rendimiento En equipo Antes de la llegada De Nio Scaloni La selección Tenía problemas Para jugar en equipo En un deporte Que básicamente Es un deporte De equipo Además Nuestro querido Lionel Messi Viene de años Con unas ganas Bárbaras De ganar algo importante Con su selección Su país Su patria Pero si el Ash Ketchup Pudo ganar A los Pokémon Después de tantos años De intentar Lio y la escaloneta Pueden darse Una nueva oportunidad Para ganar La Copa del Mundo Y después De lo del año pasado Le tenemos Más que confianza Así que Arriba a todo el mundo Y alentada La escaloneta Vengan todos A la cancha Que el partido Va a empezar Vayan prendiendo La tele La hinchada Hay que preparar No den saltos Todos juntos Que el sillón Se va a quebrar Porque es del año Del pedo Lo tenemos Que cambiar Vengan todos A la cancha Que el partido Va a empezar Vamos, vamos Argentina El partido Hay que ganar Acuérdese señora A las 7 de la mañana Despierte a los nenes Y prenda la tele Que se viene El primer partido De la Argentina Por fase de grupos Tranquilos Que solo por esta vuelta Así que Tiren papelito Muchachos Que apolillo Mamita Llegan los cantitos Y el humor Llegó Clemente Cargue todo Y venga volando Ya está retumbando Su televisor Lamentable público Los de Arabia Saudita Están saltando En una pata Y los argentinos Estamos saltando De bronca Tempranito 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 Nos rompieron El invicto Tempranito 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 Nos rompieron El invicto Muchachos Les dije Que no nos confiáramos Les dije Que no subestimáramos Al rival Lamentablemente Arabia Saudita Nos cocinó Al espiedo También hay que reconocer Que el técnico Nos tenía bien estudiados La selección árabe Jugó al apriete Corriendo Como desquiciados De un lado a otro Para no dejarle El paso A los delanteros Peor que Paraguay En la fase de grupo De la Copa América ¿Se acuerda? Encima de todo Parece que hubo Un arbitraje Medio sucio Porque metimos Tres goles En Orosay Y nosotros Estamos convencidos De que al menos Dos de esos Tres goles Podían haberse Cobrado tranquilamente Pero el VAR de Qatar Se puso Tan obsesivo Con los Orosay Que ya hasta Teníamos miedo De llegar al arco Por si cobraban Orosay En línea Levantaban más La bandera Que los hinchas Encima de todo Tuvimos que escuchar Comentarios Tipo Esto con Maradona No pasaba Messi se tiene que ir Como siempre La gente Resultadista Tirando bronca Muchachos Maradona Habrá sido Un extraterrestre Pero Messi No tiene nada Que envidiarle Encima que es Mejor persona Y mejor capitán Así que Chito la boca En fin El partido Del martes A la mañana Fue pa'l olvido Pero esto Recién empieza Y aún No hemos sido Vencidos Nos quedan Dos partidos Más en fase De grupos Y nuestro Próximo rival Es un compadre latino Que hacía mucho Que no veíamos La selección De México Somos mexicanos Jugamos al fútbol Y nadie es igual A nosotros Y ahora señores Vamos por la copa ¿Quién dice? Nosotros El tri mexicano Ay Muchachos No se rindan Quizás este año Salgamos campeón Quizás esta vuelta Cambiemos la historia Estamos podridos De siempre Y así debe ser No más Porque la selección De fútbol mexicana Ha tenido buenos resultados En copas Pero en el mundial Siempre parecen Tener una racha Desastrosa Siempre de alguna Manera desafortunada Los pobres Muchachos de México Siempre se quedaron Afuera de un montón De mundiales Y los periodistas Quedaban tan tristes Y enojados Que tenían que acudir A un psicólogo Justamente uno Fue al psicólogo Y se desahogó Preguntando ¿Qué está pasando Doctor? ¿Qué está pasando? Una mala racha Que no le deseo A nadie Pero después De lo ocurrido La mañana del martes Necesitamos Un empujoncito Para arriba Y por supuesto Aprender de lo ocurrido Y no subestimar Nunca a los rivales Vamos Argentina Que todavía podemos Y debemos Clasificar Si queremos ir octavos Tenemos que poner huevos Aprender de los errores Y salir a meter goles No se lo digo de nuevo No se hagan los botones Tiren papelito muchachos Que esto Todavía no se termina Por suerte Ya no hay que madrugar Así que Apoyemos a la escaloneta Que este sábado 26 de noviembre A las 4 de la tarde Se verá las caras Contra México Vamos por los octavos Que compromiso Que compromiso Llegan los cantitos Y el humor Llegó Clemente Cargue todo Y venga volando Ya está retumbando Su televisor Lamentable público ¡Ganamos! Después de la desafortunada derrota Contra los árabes Le ganamos a México Se sufrió Costó llegar al arco Costó sortear a la defensa Pero se ganó Y se festejó ¿Y? ¿Qué decían de Messi? ¿Qué decían de nuestros jugadores? El sábado Argentina Le cerró la boca A más de uno Así los quiero ver mañana Contra nuestro último rival En fase de grupos ¡Polonia! Los polacos ya están Todos juntos en la cancha Tirando papelitos Con toda la hinchada Vamos que hay que ganar En la tabla estoy primero Justo arriba de Argentina Hoy vamos a ganar Ya están los polacos en la cancha Preparados pa' verte ganar Ya está la hinchada de Polonia Preparada pa' verte ganar A juzgar por el resultadómetro La selección de Polonia No tuvo una actuación Demasiado destacable En su último partido Contra México Donde empataron 0 a 0 Pero en el partido Que jugó el sábado Contra Arabia Saudita Les ganó 2 a 0 La gente todavía no puede creer Cómo es que nos ganó Arabia Saudita Pero bueno Ahora tenemos la cabeza En lo que se viene Y lo que se viene Es un partido En el que nuevamente No sabemos A lo que nos enfrentamos Recuerden La gran enseñanza De Clemente Número 1 Nunca subestimen Al rival Número 2 Siempre salgan A ganar Número 3 Piensen Primero en el partido Y después En lo que se viene Y número 4 Nunca den a nadie Por muertos Y yo sé que Escalón Y tiene todo esto Muy en mente Así que ¡Vamos a ganar! Que los octavos de final Están a la vuelta De la esquina ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos que hoy ganamos! ¡Queda este partido Para llegar a octavos! ¡Sopren las burucelas! ¡Y alentemos al equipo! ¡Que si ganamos ahora! ¡Estamos todos tranquilos! ¡Tiremos papelitos! ¡Tiren papelitos, muchachos! Que a las 4 de la tarde del miércoles En un par de horas nada más Se está jugando el partido final De la fase de grupos contra Polonia Aseguremos los octavos, mis valientes Que cada vez estamos más cerca De cumplir nuestro sueño futbolero Que la fuerza nos acompañe Y que el Diego no nos desampague Llega los cantitos y el humor Llegó clemente Cargue todo y venga volando Ya está retumbando su televisor ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más Estamos en octavos Que es un sentimiento Que es un sentimiento ¡No lo puedo parar! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar! Este once, muy llanquero Esta vuelta a la copa se va a llevar ¡Sí, sí, señores! ¡Festéjelo allá en su casa! Estamos oficialmente en octavos de final Y llegamos con méritos Con todas las pilas Jugando en la cancha Con toda la actitud de los vencedores De la escaloneta Verlos jugar así me pone tan contento Que mientras mirábamos el partido Salté tan alto Que me emplasté la cabeza contra el techo Te juro que me da una emoción tremenda, viejo Ahora, este sábado 3 de diciembre A las 4 de la tarde Nos vamos a ver las caras Con un rival que hace bastante Que no ve un mundial ¡La selección de Australia! La hinchada de Australia ya se preparó No habrá papelitos más Tenemos corazón Como no nos quedan bubucelas en el club Vamos a tener que estar soplando el ligeridú Pa 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 Y esta vuelta el Mundial lo vamos a ganar. Ya llevamos muchos años sin clasificar. Esta vez Australia el Mundial lo va a ganar. Australia estaría haciendo su debut en octavo de final en un Mundial en muchos años. Ya que su última clasificatoria octavos fue en Alemania 2006. E igual quedaron eliminados. Y antes de eso llevaban 32 años sin clasificar. Sin embargo no es una selección con malos resultados. En esta fase de grupos a pesar de haber caído 4-1 ante Francia. Ganó 1-0 los dos partidos que quedaban contra Túnez y Dinamarca. Llegando a los octavos de final segundos en la tabla de su grupo justo abajo de los franchutes. Y si llegaron a octavos por algo será. Por eso Argentina tiene que seguir con esa actitud de salir a ganar y nunca subestimar al rival. Australia podría ser un rival difícil. Pero Argentina sabe jugar contra cualquier equipo que le tiren. Esta es la mejor versión de la escaloneta. Con un nivel, una actitud y unas ganas de ganar el Mundial inexplicables. Siempre con la cabeza puesta en el próximo partido. Por eso y por mucho más, tengo fe que vamos a seguir avanzando. Vamos, vamos Argentina, sigamos avanzando. Vamos, vamos Argentina que ya estamos en octavos. Hay que seguir jugando como mejor sabemos. Hay que seguir mostrando lo mejor que tenemos. A poner mucho huevo. Miren papelito muchachos. Y a seguir mostrando carácter, actitud y hambre de gloria. Que este sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde jugamos los octavos de final contra Australia. Hace años que no estaba tan motivado. Y sin bebida energética. Llegan los cantitos y el humor. Llegó Clemente. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Lamentable público. Argentina ya está en cuartos de final. ¡Vamos Argentina! Festeja en casa, pegando saltos. Estamos contentos porque pasamos a cuartos. Gol, 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 gol. Festeja en casa, pegando saltos. Porque este año la copa la ganamos. Y si viejo, no podríamos estar más contentos. La Argentina de Scaloni, de la mano de sus jugadores, se está llevando por delante a todos los rivales. Nadie dijo que Australia iba a ser un rival fácil. Pero tampoco nadie dijo que no podríamos ganarles. El partido tuvo sus altibajos. Hubo un momento en que Australia medio como que nos pasó por arriba. Pero enseguida nos recuperamos y fuimos con todo. Volvimos a ver a Messi, que en cuanto la toca hace magia. El segundo gol fue medio un blooper del arquero, que Julián Álvarez no dejó de aprovechar. Mostrando una vez más que es uno de los mejores jugadores del grupo. Pero el partido también tuvo su emoción y suspenso. El gol de descuento de Australia, una de las pocas jugadas que tuvo el rival, también fue medio un blooper del defensor. Que desvió lo que ya era una pelota al arco y le impidió al Dibu Martínez atajarlo. Pero el Dibu también tuvo su momento de gloria por el final. Cuando se mandó una de sus atajadas Made in Dibu y salvó a la Argentina del empate. En definitiva, el partido estuvo buenísimo. Si bien pudo estar mejor, pero se jugó, se ganó y ahora estamos en cuartos. Y ya recibimos a la hinchada de nuestro próximo rival. ¡Países Bajos! ¿Cómo le va maestro? ¿Cómo anda? Nosotros acá estamos hinchando por Holanda. Vamos a alentar, vamos a festejar. Porque a Argentina le vamos a ganar. Pero antes, las noticias del resto del mundo. Se acabó el mundial pa' los países asiáticos favoritos de todos. Japón y Corea. A estos últimos les ganó nada menos que Brasil por 4 a 1. A ellos, los supercampeones, les enviamos nuestros respetos. También se quedó afuera nada menos que España, que se fueron a penales contra Marruecos y no acertaron ni una bocha. Por otra parte, parece que Cristiano Ronaldo se peleó con su técnico y se va para el banco de suplentes. ¡Qué mundial más raro! En fin, la selección de los Países Bajos tuvo excelentes resultados en las fases de grupos. Se comió crudos a todos en las fases de grupos. Y en octavos, le ganó 3 a 1 a Estados Unidos. Por eso, tenemos que estar bien atentos. Pero que no nos asuste el acertijo. La reina máxima, que es Argentina, no sabe a quién alentar. Pero para quedar bien, alienta por los Países Bajos. ¿Qué va a ser? Argentina le ganó bien a todos sus rivales. Y esta no tiene que ser la excepción. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos a llegar a semis con todas las pilas! ¡Sí, sí, muchachos! Este viernes a las 4 de la tarde, nos vemos las caras contra Países Bajos. Ah, y una cosa más. ¿Sabe por qué festejamos que la Argentina ya está en cuartos? Porque le tenemos fe a nuestro equipo. Y avanzar tanto en un mundial, es una oportunidad única, que solo se logra con equipo. ¡Vamos Argentina! ¡Tiren papelito, muchachos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Llega los cantitos y el humor. Llegó clemente. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Festéjelo, grítelo, siéntalo, rompa todo Después de un partido agonizante contra los Países Bajos Y una infartante tanda de penales Argentina demostró de lo que está hecha Y se despachó contra un rival que no era ningún patadura A pesar de las dificultades, los desafíos, del arbitraje Y ahora somos semifinalistas Como nos hicieron sufrir muchachos Pero al final terminamos llorando de la felicidad Y Vangal que decía de la escaloneta Que les teníamos miedo que no se iban a ganar en penales Mira que miedo les teníamos Habrán apretado mucho Pero la escaloneta no se asustó con el acertijo Y ahora es momento de festejar Que mira Bobo, anda para allá Cuanto que sufrimos para llegar hasta acá Pero este partido lo salimos a ganar No nos achicamos pese a lo que nos pasó Ni el árbitro ni el técnico nos pudieron parar Vamos, vamos, vamos Argentina Estamos en la semifinal Y a pesar de la sufrida La copa vamos a ganar Vamos, vamos, Argentina Te queremos ver ganar De la mano de Scaloni La vuelta vamos a dar La verdad es que no se puede negar Que la selección de los Países Bajos No era ningún rival fácil Buah, ningún rival es realmente fácil Pero nos han demostrado con hechos Que nunca hay que confiarse Y nunca subestimar al rival Que es lo que vengo diciéndoles todo el Mundial Desde que arrancó la fase de grupos Los holandeses Desde los futbolistas hasta el técnico Se la pasaron charlándosela a los medios Que si ellos son mejores que nosotros en los penales Que si les tenemos miedo Evidentemente mucha confianza no se tenía Pa' andar teniendo que hacerse los cancheros Y así les fue Por suerte la escaloneta nunca cayó en ese defecto Por eso es que a pesar de todas las dificultades Que nos planteó el partido Terminamos ganando en una infartante Pero contundente tanda de penales Y pasando a semifinales Semifinales en las que nos enfrentaremos Con otro rival Al que seguro tendremos que medir con Barra Raza La selección de Croacia Señores, ya quedaron afuera Brasil, España, México, Ecuador, Uruguay Y grandes potencias como Portugal, Inglaterra, Alemania Y ya estaban afuera Chile, Colombia, Venezuela Somos la única selección latinoamericana Que queda en pie ¿Qué quiere que le diga? Yo elijo creer La cantidad de países en el mundo Que están hinchando por Argentina Es inédito Es insólito el cariño Que le están dedicando en todo el mundo a la escaloneta Nunca en la historia Argentina fue tan mundial Así que Desde esta humilde tribuna Le agradecemos un montón A todos esos hinchas Que eligieron creer en nosotros La escaloneta Se lo merece Por supuesto que la selección de Croacia No es ningún moco de pavo Según el resultadómetro Es uno de los equipos más ganadores del mundial Y tienen a Luka Modric Hasta ahora nos hemos enfrentado a rivales duros Que no por nada han llegado tan lejos como nosotros Y hemos demostrado que podemos con todos ellos Ni siquiera un árbitro que jugó para el rival Pudo detenernos Así que Demostrémosle a todo el mundo Que sabemos jugar Y sabemos ganar Para jugar esta semi Hace falta poner huevo Mirar siempre hacia adelante Y demostrar que siempre puedo No te lo digo de nuevo La Argentina es repicante ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ey! Ah, y otra cosa Según el resultadómetro Se enfrentan también en la semifinal Francia contra Marruecos Así que ya sabemos contra quién nos podríamos enfrentar en la final ¿Quién será? Pronto lo sabremos Por ahora ¡Tiren papelito, muchachos! Y este martes 13 de diciembre a las 4 de la tarde En las semifinales contra Croacia Como diría Rodo de Paoli ¡Aguante, corazón, aguante! Y que no se infarte Que falta poquito Llegan los cantitos y el humor Llegó Clemente Cargue todo y venga volando Ya está retumbando su televisor ¡Lamentable público! Nuestro sueño está cada vez más cerca No hay palabra para describir esta alegría Solo decirles ¡Estamos en la final! Los campeones del 86 Ya saludan hoy al Lionel Hubo equipo Se jugó con ganas Hay festejos Desde las ventanas No nos pudo parar nadie De todas las elecciones Hoy llegamos Ocho años después Tres mundiales Mismo sueño en pie Tantos años Tres mundiales He gritado Pumpa Esta vuelta Anulamos Pumpa Si jugamos a la pelota Vamos a traer la copa Vamos, somos finalistas Vamos, hay que festejar Esa hazaña futonera en la historia va a quedar Vamos, damos la final Vamos, somos finalistas Vamos, hay que festejar Esa hazaña futonera en la historia va a quedar Vamos, damos la final Vamos, ¡qué felicidad! Y ahora, señoras y señores, el resultadómetro ya nos devela quién será nuestro rival en esta gran final Y el oponente de la Argentina este domingo es la selección de Francia Llegó la hinchada, ya está lista para alentar Que los planchutes están listos para ganar Ya preparamos los camiones y las botellas Hay que ganar la copa y llenarla de champán Muchachos, estoy emocionado Que he merecido este momento para nuestra selección Salvando la derrota inicial, que estuvo en parte definida por errores arbitrales bastante groseros Ganamos todos los partidos Con todo en contra Rivales superiores, un arbitraje medio dudoso Actitudes medio antideportivas en algunos partidos A base de juego limpio, garra, pasión, entrega Y un nivel impresionante Así da gusto llegar a la final del mundo A tirar papelitos este domingo 18 de diciembre a las 12 del mediodía Prepárese un almuerzo bien gourmet Y cómprese unos potres bien ricos Y nos vemos el domingo Junto con Clemente Saterital Aquí en Catar ¡Qué nervio mamita querida! Buena, buena Aquí les habla Clemente a través de Clemente Saterital En este momento nos encontramos en el Estadio Lusail en Catar Donde se está por disputar la gran final Argentina vs Francia Y ya podemos escuchar a los hinchas de ambos países alentando Esperando poder entrar al estadio Pa' ver este partidazo Y alentar a sus elecciones ¿Cómo anda Clemente? Todo bien paisano Acá con los árabes y los paisanos de acá Ya se formó toda una hinchada internacional Con los colores de la Argentina Sí, es verdad Veo muchos turbantes Pero vos, ¿por qué usas sombrerito? Este no es sombrerito Es un fantasma de la B que le sobró la barra de boca Bueno, cuídate del calorazo, ¿eh? ¿Qué dice, maestro? ¿Usted es franchute? Francés, mi estimado Clemente Uy, disculpe No pasa nada, mon ami Dígame, maestro Usted, ¿cómo ve a Francia? A mí me parece un país fantastique, mon ami Que cómo ve a la selección francesa, Dígame Ah, je comprends Pero vamos a ganar ¿Y usted, don franchute? Lo mismo que el caballero, estimado Clemente Muchachos, se acerca el partido ¿Tienen alguna hinchadita para alentar a sus selecciones? Nosamos una hinchada tremenda Escúchela Ula, ula, la Vamos a ganar A los Alucine Que viva Francia ¡Qué hinchada más cálida! ¿Y ustedes? Y ya lo ve Y ya lo ve El que no salta es un francés Ay, ay, ay Típico de argentinos Bueno, muchachos Es el momento Ya cada vez falta menos para el gran encuentro ¡Vamos, Argentina! ¡Tiren papelito, muchachos! ¡Lamentable público! ¡Se cumplió el sueño! Y aunque pensábamos que lo teníamos fácil Y nos hicieron sufrir más que nunca Con el empate El apriete de los franchutes Y la tanda de penales Argentina Demostró que los partidos Se ganan en la cancha ¡Un desempeño formidable! Se ganó con todo en contra Nadie nos regaló nada El único regalo Fueron las habilidades de este gran equipo Y la dirección técnica del grande T ¡Liorel Scaloni! Vendrán muchos otros mundiales Tal vez lo ganemos O tal vez no lo ganemos Pero hemos ganado la tercera Copa del Mundo Y vivimos para contarlo Merecida por el esfuerzo que vimos en la cancha La tan ansiada Copa del Mundo ¡Es nuestra! ¡Somos campeones del mundo! ¡Felicitaciones Capitán! Este año fue distinto Se jugó a la pelota Nos calzamos los botines Y jugamos con el alma Río Messi y su equipo Levantaron las medallas Todos ellos fueron claves Para levantar la copa Y a pesar que hemos sufrido Se ganó con juego limpio Lo tenemos merecido Porque somos un gran equipo Selección, selección Hoy te la llevaste a casa Selección, selección Este equipo es una masa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Un mundial para el recuerdo La alegría hoy fue mucha Ya no hay malos recuerdos Porque se anuló la mufa Y ahora Lidio Escaloni Ahora sí se ha consagrado Y la gente en la cancha Festejó lo que ha logrado Y Lidio Messi ha conseguido Lo que él soñó por años Traer la copa del mundo Era su sueño dorado Selección, selección Hoy te la llevaste a casa Selección, selección Este equipo es una masa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Selección, selección Hoy te la llevaste a casa Selección, selección Este equipo es una masa Selección, selección Hoy te la llevaste a casa Selección, selección Este equipo es una masa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gente linda, gracias por el apoyo que nos han brindado Este mundial será un recuerdo imborrable para nuestro fútbol Y tenemos el gran orgullo de poder cerrar este mundial Con el track número 10 Es como si fuera el destino Nos vemos en la próxima competición Junto a Clemente Satellital ¡Tiren papelito, muchachos! Atención, señoras y señores La Copa Mundial Qatar 2022 ha finalizado A partir de este momento Pueden retornar a sus actividades cotidianas ¡Gracias! Y ¡Ah Espere dich Si Se